Amigos de Eclipse, muy buenos días. Mi nombre es el Joshua Alvarado y hoy me encuentro con la licenciada Iraíz Barón Cermeño, que es la subsecretaria del trabajo de la CFOED. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Muy bien, Joshua. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todo tu auditorio. Perfecto, muchísimas gracias. La licenciada nos viene a hablar hoy de un tema que la verdad son buenas noticias, nos interesa a todos, que a veces hace mucha falta en casa, que es la búsqueda de empleo, ¿no? Es correcto, Joshua, como bien acabas de mencionar, pues hoy venimos a promocionar la Feria de Empleo Orientada a la Juventud. Como bien sabemos, estamos en el Mes de la Juventud y en el marco del Día Internacional de la Juventud hemos organizado esta Feria de Empleo Orientada a Todos los Jóvenes Yucatecos, que se realizará este 17, a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el Salón Uxmal 4 del Centro de Convenciones Yucatán, siglo XXI. Perfecto. Entonces, es este 17, 8 de la mañana, siglo XXI. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cuántas ofertas de trabajo va a haber? ¿Qué tipos de trabajos? ¿Para quién va dirigido? Claro, pues esto no podría ser posible sin la organización coordinada con el sector empresarial, así que contaremos con la participación de más de 30 empresas, con las que estaremos ofertando más de 450 vacantes entre puestos operativos, técnicos y profesionistas, con sueldos que van desde los 8 mil hasta los 23 mil pesos. Perfectísimo. Para todo tipo, como me dices, de personas, ¿no? Hasta los que no tienen, a lo mejor, una licenciatura, hasta los que tienen una maestría y un posgrado, ¿no? Es correcto. Está orientada a toda la sociedad yucateca, enfocada y orientada a los jóvenes, pero también tendremos vacantes inclusivas para toda la sociedad yucateca. Ah, excelentísimo. Aparte de esta Feria de Trabajo, igual sé que tiene más ofertas de empleo fuera del marco de la Feria, ¿no? Es correcto, pero hoy estamos promocionando la Feria y te quiero platicar un poquito más, Joshua. Estaremos contando con el servicio de transporte gratuito. Nuestros camiones estarán saliendo desde el Parque de Santa Lucía en un horario de 7 de la mañana a 4 y media de la tarde para aquellos que se les complicaba un poquito llegar hasta el siglo XXI. Y también contaremos con el servicio de fotocopiado gratuito para aquellos que se les olvide algún documento o de alguna u otra manera encontraron más de alguna vacante que pudiera ser interesante para ellos o que se adecue a su perfil. Así que contaremos con el servicio también de fotocopiado para currículums y documentos oficiales. También te quiero platicar que estaremos brindando el taller para buscadores de empleo Soy el candidato ideal. Este taller nos permite adquirir habilidades para llenar un currículum ganador y también habilidades para enfrentarnos a una entrevista de trabajo de manera exitosa. Y por supuesto estamos hablando de los jóvenes, así que contaremos con la participación de la Subsecretaría de la Juventud con la que estaremos llevando a cabo una mesa panel de cuáles son los retos para los jóvenes recién graduados. La mesa panel, pero que te interrumpa, y este curso para hacer bien tu currículum, ¿va a ser siempre dentro del marco de la fe? Es correcto, se estará llevando a cabo el mismo día en el desarrollo de la feria. Recordamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, más de 450 oportunidades de que encuentres un empleo. Los jóvenes son nuestros invitados de honor, Joshua, así que los esperamos. Y también invitamos a todas las personas que se quieran registrar, que quieran participar, perdón, a esta feria, pues que se registren de manera previa en nuestro portal, ferias.empleo.gov.mx. Es indispensable que impriman su número de folio y que lleven copias de su currículum y de su INE para poder acceder de manera más ágil a la feria. Perfecto, y si no tienes la copia del currículum y de su INE, pues ya está, la fotocopio es gratis ahí, ¿no? Es correcto. Perfecto. Oye, sí, sí, está muy interesante porque muchos egresados, pues, no tienen la experiencia o es difícil que encuentres un trabajo, ¿no? Se le da la carrera. Ahí, obviamente, que vas a poder encontrar más de 450 vacantes y te vas a poder postular, y por así como decían popularmente, ¿no? Chicle y pega, ¿no? Es correcto. Como bien dices, la falta de experiencia para los jóvenes recién graduados, pues se convierte en una barrera para poder incorporarse al mundo laboral, y bueno, con esa atracción de inversiones que ha tenido el gobernador Mauricio Vila en coordinación con el secretario Ernesto Herrera Novello, pues nos ha brindado la oportunidad, pues, de ofrecer más y mejores oportunidades de empleo a toda la sociedad, incluyendo a los jóvenes, y pues también en estas pláticas de acercarse al Estado, tenemos también estas puertas abiertas, ¿no?, de incorporar cada vez a más jóvenes sin experiencia al mercado laboral. Excelentísimo. Veis, muchísimas gracias. Nuevamente, le puedes decirle a la cámara que lo repitan, ¿dónde y cuándo? Claro que sí, te esperamos este 17 a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Salón Uxmal 4 del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en un horario de 8 a 5 de la tarde. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Joshua. Seguimos viendo Eclipse, señores. Eclipse.com Eclipse.com Eclipse.com